Un gusto en conocerte yo también ¡Hola! ¡Besos! Ya estamos adentro Si a mi me invitaron, tu eres mi acompañante Un completo infiltrado En los Coca-Cola Awards Y Club Media Fest, osea dos por una Ya estamos aquí en el domo, tenemos nuestra ¡Encuentro! Encuentro youtuberístico Oye, estamos compaditos acá, ¡lo había matado hermano! ¡Ay, qué cuantito! ¡El reencuentro, el reencuentro! Qué tiempo, güey Si a él, yo estoy haciendo los vlogs, así que vayan a verlo ¡Muchas gracias a ti, estoy haciendo los vlogs! ¡Suscríbanse a Astro Vlog, por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo acá! ¡Muy, muy buen youtuber! ¡Muchas gracias! ¡¿Cómo estáis?! ¡Ay! ¡Feliz acá Astro Vlog! ¡Suscríbanse si se vieron este video! Obvio que si vieron este video están suscritos, güey ¡Mi cabeza explotó! Si yo lo publico en mi Facebook y lo ven, ahí suscríbanse, ahí lo arreglan Ok, vamos acá, vamos acá Sí, como invitado acá, representando a la ciencia Aguante los canales de ciencia en Youtube Que aquí está llegando aire acondicionado Y no me voy a mover de este lugar Aquí miren, aquí está la magia Me voy a quedar porque hace un calor Miren, se me nota ahí ¿Y quién es este gallo? ¿Quién es este tipo? Un misterio ¿Conoces Astro Vlog? Sí, por supuesto Soy un fiel fan, desde el comienzo Yo también soy tu seguidor, pero no subes videos Yo subo videos, yo soy de random, ¿qué pasa? ¡Muy bien! Vamos a ver, Ricardo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cierre nomás! ¡Cierre! ¡Muy bien! ¿Pero que iba por mi, Ricardo? Ya nos trasladamos, fue algo difícil por la cantidad de gente y van a comenzar los awards ¡Vive Nacho! Estoy cumpliendo un sueño solamente gracias a ustedes los quiero mucho ¡El premio suyo en a los Grandes Orangers! ¡Bravo! ¡Representación del God! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Quiero dejar este escenario! Ellos tenían una televisión como actuación ¡Dance! Muy agradecido ¡Ay, qué pesa! ¡No! Ahora vienen ustedes, nerviosos ¡Mira esa cara! ¡Mira esa cara! ¿Cómo no vamos a ganar? Me tiene muy feliz todo y se paralizó la cara ¡Para la última categoría! ¡Desvelado con la nuca! Estaba acá tirado en el piso, ¿dónde está Random? ¡Random! ¡Ven a recibir! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Random! ¡Ven a recibir! Hola, ¿qué tal? Nuevamente Mandarle un saludo al típico chileno que suba acá al final a nuestro amigo El Alma ¡Así que venga! ¡Bien! 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 ¡Ganador! ¡Bien! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Aguante tu canal, compadre! ¡Motivadísimo! ¡Motivadísimo! ¡Yo vi tu canal! ¡Eso es muy bien! ¡Solamente tienes que esperar un par de años para que la gente indicada empiece a mirar internet con el tipo de contenido que tú haces ¡Pero aquí! ¡Ostos! ¡Pero aquí! ¡Pero! ¡Bien! ¡La gente ganó! ¡Estamos felices por ello, hermano! ¡Muchas gracias a toda la gente! ¡Todo el cariño! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esto se llama poder vivir tranquilo sin fama Lo bacan es que nadie nos conoce, por lo tanto podemos caminar tranquilamente por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero no importa, no importa Me cae bien doble cero, aguanto doble cero Oye, y yo quiero entrevistar a la gente que entrevista ¡Oh! Que raro este momento Que nunca lo entrevista No, nunca lo entrevista ¿Qué están haciendo aquí ustedes? Están entrevistando para puntos seguidos Hacemos notas Cubrimos lo que es el ambiente como de YouTube Chile ¿De eso qué? Punto seguido Sí ¡Puenen! 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 nos cansamos descansando adentro asi que estamos descansando afuera vamos a hacer experimento social de gritos va a salir donde esta la gente vamos 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 ahora quiero un grito como va esa grabacion? super raro y todavia sigo con las culpas yo te amo la gente estaba esperando el postre llevo y se acabo de una y la hora pasa y va quedando mucha menos gente asi ocurre esta chica es genial futura ingeniera, youtuber, cantante, actriz, astronoma cantante, omite la cantante la hace toda esto es en serio la es inteligente, tiene talento, es seca es verdad charlie dando autografo y tenemos una luna preciosa ahi arriba esta muy bacana esa luna contaminación lumínica matando las estrellas y ahora nos vamos a las van nos van a invitar a un lugar que bonito ese cielo esta muy bonito ese cielo esta muy bueno esa luz y esta es la mas clara como se ve? a ver la luna oe se queda hasta me veo bonito no se no somos de aqui no somos de aqui claro jajaja aqui hay algunas cosas para comer y beber y voy a dejar esto hasta aqui espero que te haya gustado el audiovisual y youtube y el cafe y esas otras cosas tambien son parte de lo que yo hago y queria mostrarte esto porque siento que es interesante muchas gracias el canal de youtube se llama fabito fabito es un canal relacionado a tops y mucho a videojuegos si le gustan los videojuegos esta comenzando igual que yo y va a crecer mucho el delantero sin imaginacion en youtube no 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 olvidenlo si son politicamente correctos no vayan por ahi hermano como estan? mi nombre es diego pueden suscribirse a mi canal donde mi canal estar aqui en la descripcion que tal lanzarle? suscribanse charlie lab charlie lab